En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea sus obras, que están hechas según Dios. Palabra del Señor Feliz domingo, día del Señor, queridos hermanos. Nos encontramos ya en el cuarto domingo de cuaresma. Y es bonito escuchar hoy como el Señor nos dice que amó tanto al mundo. El mundo que Dios ama tanto, lo vemos un poco destrozado. El mundo como estaba, o como nos lo dio Dios, ahora se encuentra destrozado, está seducido por el mal. En lugar de dolor, sufrimiento, discordia, incomprensión. Es un mundo que va de la autosuficiencia ideal a la impotencia real, a la incoherencia moral y a la fragmentación espiritual. Un mundo, queridos hermanos, que experimenta con la vida humana, desde su comienzo hasta su final. Muchas veces indiferente ante las violaciones a su dignidad. Un mundo competitivo que crea desigualdades, acentuando el éxito de pocos y manteniendo en el fracaso a muchos. Un mundo que ha vulnerado la naturaleza, ha contaminado el medio ambiente y ha extinguido toda forma de vida. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos ha, no ha perdido, la esperanza en el mundo. Y nos invita a que tampoco nosotros lo hagamos. Un mundo que cuando fue creado Dios vio que era bueno, porque había sido gestado con amor e ilusión, pero sobre todo con esperanza. Dios ha amado y ama un mundo que no es perfecto, dejando huellas de su presencia en medio de la historia. La gracia toca lo profundo del corazón humano, haciéndolo permeable al corazón del Padre, para que cada cristiano tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. El mundo al que tanto ama a Dios ha sido abrazado por su amor. Cada vez que los seres humanos crean espacios de diálogo, visibilizan la necesidad de comunión. Cada vez que se vive concretamente la caridad solidaria, la dignidad del prójimo, hay comunión. Cada vez que se perdona de corazón, se gestan estructuras de reconciliación. Cada vez que se defienden los derechos humanos, se reafirma la dignidad humana y la fraternidad universal. A este mundo seducido por el mal, pero abrazado por un amor misericordioso, Dios entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna, vida en abundancia. ¡Feliz domingo!